La familia de los Peppa es un tanto diferente Pues la esencia los agrupa y el amor los hace gente El Papa Marco es geno y loco, creador de mil inventos Aunque el viudo se ha quedado, a sus hijos ha criado Tito el pequeño es talentoso, quiere ser músico famoso Rita muy bonita y muy curiosa, en la ciencia es estudiosa Y yo el vecino, es mala influencia, solo piensa en moda, dinero y apariencia Y hola la mascota, la lora inteligente, robot computadora, la mejor asistente Peppa, Peppa Una familia genial Con cuidado Perdí usted Yo no fui, Guillo movió la mesa Yo no moví nada Usted la movió con el pie, así no se vale ¿Cuál pie? ¿Cuál pie? Sí, usted fue Bueno ya, no importa, vamos de nuevo ¿Qué? ¿Otra vez, Guillo? Que yo no hice nada ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser, ahora sí se da cuenta que yo no hice nada Yo no fui Está temblando, es un terremoto, terremoto, auxilio, socorro ¿Están bien? Ah, bueno, no fue nada grave ¿Qué pasó? Está temblando, es un terremoto ¿Un terremoto? La rebelión de los objetos nos ataca ¡Cuidado! Nada de nervios, se trata de estar siempre preparado para un terremoto ¡No! Muchas gracias, prefiero el videojuego de los dragones, chao Pero, pa, si tiene una arma fuerte, se puede caer este edificio No te preocupes por eso, Tito Este edificio fue construido con estructura sismo resistente ¿Sismo resistente? Sí, tiene amortiguadores en sus cimientos Ah, ya entiendo Si es así, sí Bien, cuando haya un terremoto, lo primero es mantener la calma Deben tener los instrumentos para que los encuentren Y para encontrar a la gente Un pito Y una linterna Busquen un refugio donde no caigan escombros ¡Ah! Debajo de una mesa muy fuerte ¿Bajo el marco de una puerta? Cuando un terremoto hace caer las cosas Siempre hay un lugar a donde no llegan los escombros A ese lugar se le llama Triángulo de Vida ¿Triángulo de Vida? Sí, pero eso hay que calcularlo con tiempo ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Réplica! ¡Terremoto! ¡Calmen! ¡Señor! ¡Señor! Los instrumentos para que los encuentren y encontrar a la gente ¡Aquí están! Buscar un sitio seguro ¡De inmediato! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Se me vino la pantalla encima! ¡Sí! ¡Cabriel! ¡Siempre listos! ¿Qué te pasó? Se presentó un movimiento telúrico con epicentro en el departamento del Meta Con intensidad de 5,5 grados en la escala de Richter Causó destrozos en la población de Quetame, Cundinamarca a las 2.21 de la tarde Propietarios de un negocio captaron imágenes del momento preciso del sismo En donde se evidencia la fortaleza del movimiento Y los momentos de tensión que vivieron los habitantes Al menos 10 casas y la iglesia ¡Oye, guío! ¿Eso era lo que hace temblar la tierra? ¿No lo sabes? ¡No! Hay un dragón gigante que duerme en el centro de la tierra Y cuando se despierta Hace que tiemble todo ¿Cómo? ¿Cómo? Tito, mejor vamos a investigar Dragón que vive en el centro de la tierra No, Tito Tienes que poner los terremotos A ver Terremoto Las placas tectónicas son como baldosas que tapizan la tierra Sobre el manto que es roca derretida en continuo movimiento Estamos parados sobre las placas tectónicas Ahí construimos nuestro mundo ¡Ya veo! Ahí es donde duerme el dragón ¿Dragón? Creo que deben prepararse para un viaje al centro de la tierra ¡Sí! ¡En tu polola! ¡Sí, señor! ¡Guillo! ¿Listos? ¡Se va! ¡Cuidado con las rocas! ¡Nos vamos a estrellar! Activar el taladro de Topolola Con el taladro podremos penetrar el centro de la tierra ¡Cuidado! ¡Estamos atravesando las placas tectónicas! ¡La capa más dura de todas! ¡Nos estamos recalentando! ¡Hay demasiado calor! ¡Ten cuidado, Lola! ¡Es un marco de agua! ¡Cierto! ¡Estamos en negro! ¡No fue la nube a resistir! ¡Son rocas altas temperaturas! ¡Se han derrotido! ¡Activado protector magnético anticalor! ¡Nos movemos como en el mar! Atravesaron las placas tectónicas y viajan por el manto Pero se acercan peligrosamente al núcleo ¡Tengan cuidado, muchachos! ¡La temperatura es muy alta y Lola se puede derretir! ¡De vuelta! ¡Regresen! ¡Por suerte no llegamos al núcleo! ¡No vayas a despierta el dragón! ¡La lava del manto empuja a la superficie! Así es, su movimiento se transmite a las placas tectónicas ¡El dragón se despertó! ¡Y está empujando al manto! ¡No, Tito! ¡No, eres un dragón! ¡Es la diferencia de temperatura y la gravedad que producen corrientes! ¡Me siento como pollo en San Cucho! ¡Cuidado! ¡Falla a la vista! ¿Una falla? ¡Arréglenla! ¡Arréglenla! ¡Una falla es donde se unen dos placas tectónicas! ¡Nos dirigimos directo a la falla! ¡Miren! ¡Hay plasión entre las placas! ¡Se prepara una réplica del terremoto! ¡Una falla es donde se da marcha! ¡Retrocedamos! ¡Salgan tan pronto como puedan! ¡Oh! ¡Tu paloma no responde! ¡El calor lo ha afectado! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Retrocedemos! ¡Miren! ¡Las placas se están incrustando la una con la otra! ¡Cuando se desencajen, va a ocurrir el terremoto! ¡Ay, mamacita! ¡Vamos a lograrlo! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Vamos a lograrlo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Es nuestro lugar! ¡Se lo vamos a lograrlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto fue peligroso! Bitácora del vuelo 2007, viaje al centro de la Tierra. Investigación, terremotos. En el centro de la Tierra no hay ningún dragón, sino un núcleo muy caliente, un mar de magma que es el manto y las placas tectónicas. Las placas tectónicas son como... grandes baldosas sobre las que todos bebemos. Se mueven por causa del manto que las empuja hacia arriba. ¡Sí! Las placas tectónicas están en movimiento. Se rozan unas con otras. Cuando se incrustan y se desincrustan, hay movimientos bruscos que hacen que haya terremotos. ¡Ahora sí! ¡Ya estoy preparado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!